Esta ley podría cambiar tu vida como inmigrante en los Estados Unidos. Suscríbete al canal, ponte cómodo porque en este video te vamos a enseñar que tú como inmigrante puedes cambiar para siempre. Debemos aprender que las normativas actuales en la ley de inmigración es que si tú eres un inmigrante y quieres ajustar estatus, hay ciertas condiciones que te pueden facilitar la posibilidad de que si estás dentro de los Estados Unidos puedas tener papeles o el famoso green card, residencia. Como bien sabemos, hay dos condiciones en las cuales tú puedes estar como inmigrante. Uno, un inmigrante tiene dos formas de ingresar a los Estados Unidos. Uno, por un puerto de entrada terrestre o dos, por un puerto de entrada aéreo, es decir, que entraste por medio de un avión. Ahora, la diferencia de estos puertos de entrada es que por medio de la frontera, por medio de lo terrestre, tú puedes entrar sin autorización, sin permiso, con alguna persona que te facilite el acceso, pero tiene condiciones diferentes. Y la otra, por medio de avión, puedes entrar con un visado. Regularmente hay personas que solicitan una visa y se dan cuenta que prefieren vivir en los Estados Unidos y se quedan con el visado. Esas condiciones lo llevan a ambos ser inmigrantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia de entrar por la frontera y de entrar con una visa? Ahora mismo sabemos que una persona que entra con visa se ahorra unos 20 mil dólares. La pregunta sería, Will, ¿por qué se ahorra 20 mil dólares? Porque alguien que entra con visa, después del día 91, podría ajustar estatus por medio de familia inmediata. ¿Quiénes son los familiares inmediatos? Cónyuge, padres e hijos. Esta persona debe someter una petición bajo el formulario I-130 y bajo el formulario I-485. Cuando el formulario ya es aprobado, aquí esta persona puede avanzar con su proceso sin salir del país. En cambio, alguien que entra por la frontera, ya lo hemos mencionado, tiene dos condiciones o prácticamente dos delitos que están escritos en las normativas de inadmisibilidad. Uno, una inadmisibilidad miscelánea que vendría a ser entrar sin autorización, sin permiso. Y dos, una inadmisibilidad por presencia ilegal. Es decir, esa persona empieza a acumular presencia ilegal desde el primer día, lo cual básicamente lo hace inadmisible. Si una persona que entró por frontera quiere hacer un proceso para ajustar, también lo puede hacer, pero por medio de familia inmediata, que son cónyuge, padres e hijos. La diferencia es que esta persona necesita hacer también dos perdones migratorios. El primero es el I-601. Ah, el I-601 aplica para causal provisional. Esa causal provisional, en pocas palabras, te congela, para que sea fácil de entender, la presencia ilegal. Y te da la oportunidad de salir, porque tú no puedes salir con la acumulación de la presencia ilegal. Y ir a tu embajada de tu país a presentar una entrevista. Ese es el primer waiver o perdón. Dos, cuando llegas a un consulado, un consul necesita entrevistarte. Y obviamente tú tienes dos situaciones, no solamente tienes presencia ilegal. También tienes una condición de inadmisibilidad miscelánea, que es entrar sin autorización, sin permiso. Y un oficial consular va a requerir de ti otro waiver, otro perdón. Conocido como el I-601, que es para causales de inadmisibilidad. Es decir, más de una causa. Dos ya son causales de inadmisibilidad. Luego de este documento estar aprobado, tú puedes volver a los Estados Unidos y obtener un green card. Ser residente. Y esto pasa en la mayoría de personas que son inmigrantes, que viven en los Estados Unidos, y que ahora hacen todo esto para poder salir y ajustar. ¿Cuál sería el cambio radical? ¿Cuál sería la gran bendición que se acerca para ti? La presidencia de Biden quiere implementar esta ley y quiere dar la virtud de que si tú eres un inmigrante que inclusive entró por la frontera y tienes familia inmediata y estás casada o casado con una ciudadana estadounidense, tú podrías tener los papeles sin salir de los Estados Unidos. ¡Qué alegría! Cambió tu vida, ¿cierto? Cambió tu forma de ver las cosas y el agradecimiento. Esta es una ley que no está aprobada, está en verificación, pero que a ti te permite la oportunidad, si se aprueba, de que ya no salgas del país. A mí me da mucha felicidad, yo sé que ustedes también. Conozco a muchas familias que están en estas condiciones, amigos, y esto podría cambiar tu vida. Esperemos que esto sea positivo, que esta ley se logre la aprobación, aunque no esté aprobada. Ya es una sugerencia y así como muchas normativas que son sugerencias, luego se firman y se vuelven realidad. Por eso es importante mantenerte al día e informarte al respecto de lo que sucede con la inmigración. De todas maneras, esto no es un consejo legal. Para requerir asesoría, tú necesitas personalizar tu caso. Y para personalizar tu caso, debes ir con tu abogado, con tu asesor, tu persona de confianza, para que te brinde la guía necesaria. Si tú consideras que Will es tu asesor de confianza y el que puede brindarte la guía necesaria para que logres tus objetivos, como los nuestros, que es ayudarte en ese sueño, estaremos disponibles para hacerlos realidad. No olvides suscribirte al canal, dale me gusta y compartir este video. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.